Alfonso Venegas, comentarista deportivo de Televisa, consideró que la lesión de Alfredo Talavera fue karma por menospreciar al béisbol. A través de su cuenta oficial, el comentarista publicó un tuit en el que informó la baja por seis meses del guardameta del Toluca, en el que agregó se llama karma. El comentario vino días después de que el cancerbero toluqueño declarara que el fichaje de Jonathan Dos Santos con el Galaxy de la MLS no era un retroceso, lo sería si dejara el fútbol para jugar béisbol. Ir al Galaxy no es un retroceso para Jonathan, no lo es porque seguirá siendo futbolista en un alto nivel, retroceso sería que jugar a béisbol. Tras la polémica publicación del comentarista de Televisa, los usuarios de la red social se manifestaron de inmediato y mostraron su inconformidad, sin embargo Venegas, defendió su postura y aseguró que béisbolistas mexicanos se indignaron por las declaraciones de Talavera.